Todas las empresas ahora mismo deberían estar utilizando ya Inteligente Artificial. Si los mails no te lo está escribiendo en la IA, mal. Si el DEC no te lo está haciendo en la IA, mal. Si no te programa la IA, mal. Ha sacado valoración y me parece un tema espectacular. Cuando viene un emprendedor y te dice mi compañía vale 10 millones de euros y tiene un PowerPoint, en el caso de un fondo, bueno, incluso en el caso del emprendedor, ¿cómo valoráis desde el punto de vista del emprendedor, desde el punto de vista del fondo, lo que vale una compañía en una fase pre-seed, por ejemplo? Para mí es comparar y entender también qué push tengo en el mercado, qué unfair advantage tengo, qué visión tengo, cuál es el scope de lo que estoy montando y obviamente a mí me interesa la relación con todo. Bueno, hay extremos, sin duda, pero es importante que sea adecuada. Entonces, yo por ejemplo soy un poco más de aquí, entonces yo intento entender, vale, pues más o menos quiero que hagan pasta porque si no, no van a estar contentos y para mí es importante que mis compañeros de viaje hagan dinero, ¿no? Entonces, hay gente que tira mucho más a, mira, por ejemplo, contrato gente de Google, Amazon y tal y solamente por tener esos nombres ya te da una votación X, ¿vale? O hay hay VCs que te están invirtiendo por cuántos PhDs tienes, cuánta gente contratada que tengan PhDs. O el MBA, de qué MBA vienes. Correcto. Entonces, el tema es esto, el equipo afecta muchísimo. Los comparativos, o sea, qué otra gente en el mercado hay, ¿no? Por ejemplo, mi forma de hacerlo en general es, yo busco, digamos, proyectos donde no hay competencia aún. Tipo, ser el primero que baja del barco en Normandía. Pero entonces, tu comparable es más complicado porque no tienes... Bueno, te marcas el mercado que tú defines cuál es el mercado. Entonces, no dices, no, no, yo sé que esto es una cafetería, sé que este de aquí es el dinero que puedo hacer porque en ese barrio hay tanta gente. Eso no... Es muy difícil de matar dinero así. Ya. ¿Y el fondo cómo lo ve esto? A ver, yo, por lo general, hago una contrapregunta, que es cómo has llegado a esta valoración. Y suelen ser respuestas, pues, justitas, ¿no? O sea, es como, oye, pues he visto que estas son las rondas que se levantan en España y tal. Por lo general, nosotros, de nuevo, ¿eh? Cuanto más early es, digamos, más arte. Y cuanto más late, más ciencia, ¿no? Entonces, si yo tengo una empresa que ya tiene unos cash flows y tal, pues a lo mejor me voy a hacer hasta descuento. Llega al extremo, ¿eh? Pero la empresa tiene que ganar dinero. Lo utilizamos poco, ¿no? Pero, digamos, cuando tú vas muy pronto, miras revenues, ¿no? Ingresos, miras estructura de márgenes. Intentas buscar comparables en mercado. Oye, hay esta empresa que no es lo mismo, pero, bueno, se parece, etcétera, ¿no? Entonces, oye, hay unas guías, que se llama IPEF, que es apasionante la lectura, que te dice cómo se valora algo de esto. Entonces, hay los tangibles, ¿no? Que es, oye, cuánto revenue tiene, pues comparado con el otro, este, el múltiplo de revenue o de EBITDA o de cash flow, lo que tú quieras. Y eso te ayuda, digamos, a calibrar. Luego está el crecimiento. Claro, si la comparable crece al 10% y la otra crece al 1.000%, pues el 1.000% vale más. Pero hay una componente de liquidez. Si a la empresa le quedan 10 años para estar madura, cuando yo voy al Nasdaq, se compra una acción y la vende al momento. La otra no. La otra va a estar enganchado 8, 9, 10 años o nunca. Y eso penaliza la valoración, claramente. Claro, eso me la tira para abajo. Es muy importante el estadio en el que estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de, mira, tengo la idea, el PowerPoint y tal, cuánto se paga por eso. Ahí cómo valoras. Porque ahí ni siquiera puedes comparar. Ya sabes más o menos cuáles son. Eso es arte. No, bueno, pero yo qué sé. Yo te diría que aquí en España estás pasando de entre, aquí en España, no sé, 2 a 5 o algo así. La presida 1, yo diría. O menos. 1 o menos. Presides 1 o menos. 1 o menos. Pero presides. En Estados Unidos... No tienes ni producto aún. No, es de PowerPoint. Es de PowerPoint. Pero aquí en España, ponle que levantes la valoración de 1 o menos. En Estados Unidos, pues bastante fácil 5, 10, 15. A ver. No siempre. No siempre. Depende, por ejemplo, de cuál sea el éxito que vayas a tener o de cuál es la estrategia del mercado, ¿no? Los peleéis, los peleéis. Por ejemplo. No, no, no. Estamos en sintonía. Un tema que no hemos hablado en toda la conversación es el tema de criptomonedas, ¿no? Pero al final, eso es otro tipo de inversión. Y es una forma de éxito también. Porque no es lo mismo estarte esperando durante, yo qué sé, 10 años a que, por lo que sea, salga una IPO. Que saber que vas a tener un token que va a ser tradable en el mercado secundario en cuestión de meses. Y obviamente, pues eso cambia el cálculo, ¿no? Porque tú sabes, si la liquidez va a tener en el mercado, si sabes cuál es el tamaño de mercado y cómo va a funcionar todo, pues si tienes la liquidez y sabes que la vas a poder vender porque será líquido 100%, el cómputo cambia totalmente. Y volvemos a lo antes, ¿no? Aquí en España es uno porque tú sabes que, bueno, pues hay 40 millones de personas y no vas a poder venderse a 3.000 millones. Y una compañía que tiene ya un producto mínimo viable, que ya lo está probando, lo está testeando, pero aún no está comercializando, o ha comercializado muy poco, ¿qué criterios se siguen para valorar? Porque al final, el íncomo o el EBITDA aún no tiene íncomo y EBITDA, digamos, relevante, ¿no? ¿Cómo lo hacéis ahí? Bueno, tienes que tener algunas pruebas de que la atracción funciona. O sea, es que si yo le pongo mucho dinero a eso, se va a convertir en ventas. Es el Product Market Fit, ¿no? Entonces, digamos, que cuando estás empresido y yo tengo una idea, no sé qué, y en sí le has montado un cartón piedra, más o menos, pero que es que hay gente que paga por ello, que dice, ostras, ¿por qué me pagan por eso? Entonces, como que necesito el dinero para montar el producto bien hecho. Entonces, oye, alguien que dice, ostras, me encanta la idea, vamos a montarlo, etcétera, el equipo es el adecuado, te pongo dinero. Luego ya me voy a sería, el producto está montado y ya es, voy a escalar esto. Vamos a ponerle dinero para escalarlo, ¿no? O sea, a pasar un millón de facturación, vamos a llevarla a 10, ¿vale? En dos años. También hay otro tema que es que tú, o sea, como emprendedor, ¿no? Puedes poner una Excel y decir, mira, yo quiero, más o menos que mi planificación a X años voy a necesitar tanto capital y pues no quiero diluirme tanto en cada ronda. Entonces, yo lo hago. O sea, yo tengo cada ronda, sé lo que quiero levantar más o menos y eso me da la valoración y luego ya es, pues consigo a alguien que acepte esa valoración o no. Claro, pero eso es desde tu punto de vista, pero el que viene le da igual lo que tú quieras diluir o no. Lo que va a ver es si su inversión va a tener retorno. Vale, pero son los dos lados. Sí, es la pelea. O sea, yo puedo conseguir sin ningún problema que me inviertan, yo qué sé, a la valoración que levanté hace, yo qué sé, seis meses, ¿no? Ningún problema ahora mismo. Era obvio. En ese momento, ahora aún lo sería más porque el riesgo ha bajado, ¿no? El tema está en que a mí ahora mismo no me interesa esa valoración. Yo no quiero diluirme esa cantidad, por tanto, yo ya sé lo que quiero diluirme en la siguiente ronda porque yo ya sé a dónde quiero ir. Entonces, el cálculo de ese, bueno, puede ser que él me diga que no o yo le diga que no. A ver, depende cuánta gente te quiere invertir. Si tienes a 15 personas picándote a la puerta, pues Albert va a poner las reglas del juego. Oferta y demanda. Pero eso depende muchísimo de ti. Eso es. Swipe. Sí, sí. Eso es el tema. Si estás en un mercado donde sabes que la liquidez está entrando, donde hay muchísimos inversores y hay más inversores que startups, pues vas a tener tú un poco más la solución por el marco. Eso es el AI ahora. Claro, ahora mismo es AI. Hubo una época que era el Big Data. Ahora ya el Big Data se da por hecho y ahora es el AI. Entonces, ahora tienes que tener el AI para levantar dinero. Entonces, si eres muy hardcore AI, vas a tener mucho más interés que si no, pero es importante. ¿Hardcore AI en el sentido de que incorpores inteligencia artificial como parte de tu proceso productivo o que desarrolles o que desarrolles algo propio basado en inteligencia artificial? O sea, si tú eres una empresa, digamos, ya más madura, tienes que, digamos, hacerle hueco para que pueda entrar, ¿no? Si tú eres una empresa que estás naciendo, ya tiene que ser parte de tu core. Tú tienes que nacer ya con una componente fuerte de AI, ¿vale? Entonces, yo personalmente soy más de AI como herramienta que como producto, ¿vale? pero hay una herramienta que me ayuda a ser más productivo. Por ejemplo, tengo atención al cliente, pues donde antes necesitaba 50 personas, ahora a lo mejor con tres, ¿no? Y una AI que me hace la primera línea, a lo mejor salgo con ello. Mucho más rentable en mi empresa. Y luego está la AI como producto. Yo creo que la AI como producto es un bet súper complicado. Digamos que los LLMs ya tienes los grandes, están definidos. Entonces, bueno, nosotros como fondo personalmente nos cuesta meter ahí, porque no vamos a aportar un montón de valor y pensamos caer pocos ganadores. Ahora, pensamos, puedo estar equivocado este vídeo, córtalo porque no quiero que salgan 10 años. No es un consejo de inversión. No, no quiero salir como los que ponían el Twitter de que Bitcoin era un scam, no sé qué, y ahora les están sacando de nuevo, ¿no? Bueno, ya con eso que has dicho ya podemos recortar lo de Bitcoin era un scam. Por favor. No, no. Entonces, bueno, digamos que si tú eres un producto de AI, yo creo que hay muchísimo interés en mercado. Entonces, las valoraciones ya no son las mismas. Yo hay, también como inversor, pero si tu empresa no es, o sea, la inteligencia artificial va a mejorar 100 veces de lo que está ahora mismo. si tu empresa cuando la IA sea 100 veces más potente que ahora no es 100 veces más potente, no la empieces. Yo no empezaría una empresa que no crea que vaya a mejorar con la inteligencia artificial de forma nativa. ¿Por qué? Ahora mismo las IAs ya son capaces de programar por sí mismas, ¿no? Pueden hacer el debugging, pueden hacer el deploy, pueden hacer todo lo que es ahora mismo grandes partes del equipo, lo puedo hacer aún un poco más o menos, pero en cuestión de un año será muchísimo mejor y en dos años ya será la bomba. Por tanto, para mí cualquier cosa ahora mismo que sea, por ejemplo, software as a service ya lo veo muy complicado porque solamente es software y puedo hacer que mi AI me cree el software on the fly y que cada uno sea customizado. Por tanto, creo que el modelo va a cambiar radicalmente y cuando dices AI como el producto para mí es un poco distinto, creo que hay que partirlo, Una cosa es que digas, vale, voy a crear un modelo fundacional, ¿vale? Dices, voy a hacer el chat GPT, voy a hacer el cloud, pues eso es un tema. Hace falta una cantidad de dinero brutal y un equipo brutal y con eso vas a conseguir algo. La competencia es una locura, ¿no? Compites contra Google, contra Amazon, Ahí lo tienes muy complicado. El otro tema también es, pues aquí una conversación que podemos tener es decir si eso va a servir o no. Si ahora mismo puedes invertir en OpenAI, si te doy la opción, lo vas a hacer o no, ¿vale? sin duda va a utilizarse más, pero ¿tienen un mode o no lo tienen? Y eso no está claro, ¿no? Otro tema es tú estás haciendo un producto que realmente utiliza AI para hacer algo que realmente vaya a cambiar cómo funciona ahora mismo el mundo. Yo eso lo veo más, pero a mí me cuesta ver el tema del software as a service. Yo no veo ahora mismo que cualquier cosa que sea software tienes que tener un conocimiento súper especializado. Aquí entra en lo que has dicho tú antes. No es realmente tú como emprendedor tienes un montón de ideas y yo te diría que la mayoría de mis proyectos igual el 50% de mis proyectos eran sobre temas que yo no conocía antes de empezar a hacerlos. Oh, qué interesante, me pongo a buscarlo y eso para mí ahora mismo como inversor es un poco red flag. Yo ahora mismo ya no invierto en alguien que no sepa bien ya de qué va el tema porque sé que si no te la vas a meter porque no conoces bien el mercado. ¿Es algo parecido a lo que ocurría con la blockchain hace unos años? Que también había muchas empresas que es como no, y hacemos blockchain y estamos en el metaverso y demás o no, o esto es muy superior. El tema está, desde mi punto de vista todas las empresas ahora mismo deberían estar utilizando ya inteligencia artificial. Vale. Si los mails no te lo está escribiendo en la IA, mal. Si el DEC no te lo está haciendo en la IA, mal. Si no te programa la IA, mal. Y ahora mismo creo que durante unos cinco años o lo que sea vamos a ser todos como directores de orquestra donde tendrás N cada uno de nosotros tendremos a N número de agentes que nos estarán costando 10, 20, 100, 200 pavos al mes para estar currando para nosotros todo el día. Y será, pues no es que vaya a crear desempleo, va a haber que cada persona va a ser muchísimo más productiva. Y eso para mí lo tengo clarísimo. Pero desde el punto de vista del éxito entonces esto lo dificulta mucho porque ya podemos empezar a ver esas empresas que tienen valoraciones muy elevadas que a lo mejor solo es una persona porque al final está rodeado de un montón de agentes. Hostia, ya no puedes hacer un éxito. ¿Sabes lo que pasa? Veremos una empresa con un solo empleado que haga un éxito de más de mil millones. Esto lo veremos. Segurísimo. ¿Cómo se va él? Bueno, la pregunta es ¿quién le invierte? O sea, si tienes tantas empresas de un empleado, ¿vale? No necesita, yo qué sé, 50 millones o 100 millones ese empleado porque no tiene un equipo y tal. O sea, todo se simplifica muchísimo. O sea, la barrera de intensidad del capital desaparece. Correcto. Entonces, los fondos que ahora mismo, ahora mismo, gracias, después de dos o tres años de dolor, ahora empezarán a tener un poquito más de liquidez, lo que va a pasar es que en el mercado habrá muchísima más liquidez porque no necesito levantar tanto capital como lo que necesitaba hace dos años para crear lo mismo. Por tanto, va a haber muchísimas más startups, va a haber menos capital necesario, fondos de cientos de millones de billions van a costar y lo que está pasando es que los fondos están reduciendo el tamaño que tienen porque no lo necesitan. O sea, lo que estás diciendo básicamente es que hablamos de fundraising pero probablemente con la IA hará falta menos fundraising porque tendrás menos necesidad de capital. Hará mucho, sin duda. Ahora mismo puedes crear un prototipo, digamoslo así, ¿no? Ahora mismo no puede servirte como inversor, no puede servirte que te pase un deck porque yo sé que con un fin de semana si tienes un poco de chispa me haces un prototipo. Bueno, a ver, depende del tipo de negocio porque yo no hay negocios si necesitan capital igual. Tecnología, bueno, si haces la fábrica necesitas capital. Pero ahí está el banco. Nvidia vale tanto por algo porque son los únicos que son capaces de proveer ese hardware. Entonces, en muchas de esas mega rondas es dinero para comprar. Pero vuelves a hardware y vuelves a la fábrica. ¿Sabes? Y el tema de la computación es algo que habrá que ver si realmente mantiene el path igual. Correcto. Este hardware ahora mismo se está tirando a la basura cuando ya se ha hecho el training luego en el futuro no va a ser así. Se va a optimizar todo muchísimo. Vas a tener que sistemas distribuidos son capaces de hacer la inferencia y por tanto el coste también va a bajar. Realmente, pues el coste está cayendo en picado. Vamos a volver al escenario es súper interesante es una pasada pero yo quiero volver al escenario de inversión porque claro tengo dos planteamientos Adrián. Uno es si las compañías que tienes en tu portfolio están todas actualmente implementando IA o no es una primera pregunta y la segunda es más sobre el fracaso Albert nos ha explicado un caso que no fue culpa suya pero al final pues le afectó para un fondo fracasar entiendo que es una empresa que has invertido vaya a cero o pierdas pero no está bien un fracaso no invertir en una compañía y después ver cómo esta sube ¿eso te ha pasado? A ver empiezo por la primera a ver yo creo que todas todas tienen puestas un pie o sea lo de la programación creo que eso es un masto o sea todos lo están haciendo quieras que no tienen SAS que justamente están en algunos en peligro de extinción y para no morir están autodirrumpiéndose con las IAS por ejemplo yo utilizo un CRM que es carísimo evidentemente el CRM en el momento que yo me lo pueda quitar me lo quitaría porque es un coste enorme y me han puesto digamos un asistente o sea es mi yo ya no tengo que tomar notas porque lo hace bastante bien por mí entonces bueno yo te diría que todas 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 lo están utilizando todas no hay ni una que no los que tienen esto customer service o sea atención al cliente pues están haciendo pruebas luego evidentemente las cosas van mejor van peor la programación el otro día hablaba con un emprendedor me decía es que programan tres veces más rápido la gente o sea sigues necesitando un ser humano pero ya es como que tiene su propio equipo entonces es un tío que pide y lo que tiene que hacer es el o sea te hace a lo mejor el 90% vale y el último 10 lo tiene que hacer un ser humano con experiencia pero si todas te diría que están metiendo todas o sea y la que te dice que no pues es raro o sea es más que te dicen todas que sí que lo hacen y luego a lo mejor rascas un poco y no tanto pero sí y tienen GPT instalado y ya está no pero hay cosas ahora mismo hay varios productos tipo unos en Macursor por ejemplo o sea otro que se llama Windsor que es que a nivel de programación es que te lo hacen lo que has dicho del 90-10 para mí está lo mismo el 90% del trabajo que 90 es el 90% pero el último 10 es otro 90 pues el primer 90 te lo hace la IA y es a día de hoy además dan si en el futuro te va a ser también el otro 10 o no sí pero bueno será bueno luego el 90% del 10 es más difícil meter esto en un enterprise o en una empresa muy grande meterla ahí adentro en los procesos y tal es bastante más complicado pero sí y la segunda que me has dicho que eran los fracasos a ver hay un concepto que es el antiporfolio ¿vale? el antiporfolio son empresas en las que has tenido la oportunidad de invertir y has dicho que no entonces has dicho que no y algunas te quedas un poquito pues oye ha sido el comité que no ha visto algo o tú directamente no has llevado comité y ves que crece mucho pues creo que el que diga que no tiene te está mintiendo o sea tengo un par o tres de nombres que sí que me hubiese encantado ahora retrospectivamente digo ostras qué burro me haber puesto dinero en eso ¿no? y luego también te pasa a veces que tienes el remordimiento de no haber puesto suficiente en una empresa de las que tienes ¿vale? entonces ostras ahora claro lo ves clarísimo y ostras tío estaban las señales ¿no? de que eso iba a funcionar y tal y no pues no tenía convicción pero no tan alta ¿no? como decir oye voy con todo ¿no? y luego las empresas que fracasan es parte de la vida o sea es parte del negocio se llama capital riesgo por algo o sea por si no me pongo a invertir en bonos y muy mal tiene que ir para que quiebre el estado la gente no se enfada en general ese también es otro tema o sea hay madurez o sea si tienes inversores maduros no se van a enfadar a menos de que hayas te hayas llevado el dinero o les hayas mentido en la cara y demás ¿no? pero si eres una persona seria no se van a enfadar contigo lo que te digo antes por ejemplo la pregunta que has dicho antes ¿no? para mí ese es el tipo de red flag que es no es un inversor maduro y por tanto no le importa demasiado y no vas no va a ir bien eso pasa bastante con las 3F porque no son inversores tan maduros el tema es tan bueno o sea si vas a llevarte el dinero mal o no o sea tú ya sabes a quién están a quién están llevando ¿no? si 3F es correcto sí sí sin duda a ver luego evidentemente el mundo de las startups todo es a largo plazo entonces es muy difícil sacar conclusiones en 2, 3, 4 años tienes que esperar a que madure evidentemente si en el año 8 tengo una tier negativa o una tier de un 3% pues efectivamente tengo un problema como fondo o sea entonces digamos que yo creo que es muy importante haberlo hecho con convicción o sea haber hecho buenas inversiones con la información que tienes en ese momento evidentemente ya te digo el tiempo te pone en tu sitio si al cabo de 10 años no has devuelto el dinero tienes un problema tienes un problema yo creo o sea no creáis lo que está pasando ahora que digamos hay dificultad en levantar capital ahora para los fondos ¿por qué? porque los institucionales tienen demasiada ponderación digamos el institucional dice voy a meter un 50% de dinero en bonos un 30% en acciones y un 20% en alternativos capital riesgo inmobiliario etcétera claro si esa porción que te tiene que devolver dinero al cabo de 8 años no te lo devuelve pues no vas a poner más dinero que es lo que está pasando ahora yo creo que es un momento que estamos todos esperando ahí que haya el IPO de Klarna y se abra la veda para que haya más liquidez y vuelva a fluir ese dinero entonces pero todo con esto sigue habiendo mucho dinero en el sistema diría o sea por desplegar todavía hablabas de convicción y hay un fenómeno que son los lead investors que están presentes en muchas rondas esto para que no se entienda desde casa cuando empiezas una ronda hay muchos hay muchos inversores depende un poco de la política de cada uno de los fondos que dicen oye yo te invierto pero no quiero liderar la ronda yo te invierto pero no quiero liderar la ronda y parece como que ya tienes todas tus necesidades de financiación cubiertas pero como nadie te lidera la ronda nadie materializa la inversión en qué consiste esto y cómo se solventa este problema ¿Libera una ronda? a ver el lead investor es más o sea suena muy bien pero tiene sus complejidades o sea tienes que negociar con la empresa los términos el governance los precios tienes que hacer la due diligence la fiscal la financiera la legal la laboral etcétera preparar tienes una responsabilidad sobre en tu función de consejero entonces el lead investor es una figura muy importante yo creo que gana notoriedad en el mercado el lead investor oye pues principalmente yo creo que hay muchos emprendedores que cuando ya saben quiénes son los lead investors son los que van a intentar a convencer pues cuando tiene un lead investor por lo general completar la ronda es más simple es lo que dices tú muy a menudo tienes oye tienes la ronda completada con followers y te falta el lead investor no llega el lead investor no hay ronda entonces esa esa bueno tiene cosas buenas y cosas más te he dicho digamos un poco lo malo lo bueno es que por lo general tiene más derechos tiene más conocimiento de la empresa acaba entendiendo mejor la industria porque está en el consejo tiene que entender cómo funciona eso en detalle que un follower pues oye a veces el follower está allí pasivamente totalmente pasivo en plan avísame cuando levantes capital y te pongo dinero o me lo miro y hay followers que complementan entonces bueno es una yo creo que es una simbiosis o sea digamos los lead investors tienen su rol y los followers algunos aportan otras cosas como conocimiento específico y tal pero prefieren tener una cartera más diversificada o tiene cosas buenas como por ejemplo un follower si vende entre rondas bueno no pasa nada si tu lead investor de la ronda anterior se sale en la siguiente es un red flag como la copa de un pino entonces viene con muchos derechos y viene con muchas obligaciones o sea básicamente que al final los inversores o los fondos es como como esta persona o este fondo está liderando me fío porque ya tiene este track record el lead investor y se lo ha mirado con lo cual le presupongo que habrá tenido una mínima diligencia y miráis mucho el tema de si es cash in o cash out es decir el fundador puede entrar inversores llevándose el dinero es decir vendiendo acciones o puede traer inversores haciendo ampliación de capital con lo cual el dinero los fondos entran en la compañía si un founder quiere hacer cash out parcial por ejemplo lo veis como un red flag ¿en qué momento? claro si me dice quiere sacar dinero digo tío es muy pronto mira esto nos ha pasado recientemente en una serie más tardía tuvieron una oferta de comprar la empresa entonces claro en ese momento te dice el inversor o la vendo o por favor dame algo de cash out pero mucho más digamos mucho más tarde en ese caso yo lo puedo entender yo creo que la empresa vale más la oferta no es mala pero creemos que la empresa vale más vosotros también estáis de acuerdo pues en una parte digamos te damos el caramelo pero es verdad dame algo no es decir no era poco no era poco pero es verdad que la empresa vale pues ya vale mucho dinero es que pasa que hay fundadores que tienen un sueldo muy moderado muy normal que tienen una compañía que si tuvieras la capitalización el valor de la compañía tienen 10 millones de patrimonio pero entre comillas son pobres entonces claro el fundador quiere hacer cash out para poder pues vivir bien entonces también tiene sentido que si pero imagínate haces una presid y apareces con un coche de 100.000 euros pues es complicado eso ocurre ocurre o no ocurre a mi no me ha pasado pero he oído de historias entonces si si pero por lo general digamos lo del cash out cuando es pronto suele ser una mala señal salvo que ya una súper buena explicación vale pero se me ocurren pocas cuanto te vas haciendo más tarde pues bueno tiene más sentido hacer ese cash out ya te digo porque ya has muchos años tienes necesidades o ya has madurado ya no tienes 25 años a lo mejor estás en 35 tienes una familia y tal pues se entiende o sea Ali está más alineado conmigo conmigo Gracias.